El día 2 de marzo va a ser la sesión inaugural, va a brindar su discurso el gobernador donde seguramente pondrá los alineamientos de lo que espera para la provincia en términos políticos para todo el año 2022 y a partir de allí ver cuáles son los desafíos independientemente de la agenda que también marcan los legisladores a través de su proyecto de ley. Que previamente seguramente se le va a tomar juramento al diputado que asumirá que es Mariano García Aranimar en reemplazo del lamentablemente fallecido Chiquichano. Es una persona con experiencia, fue intendente en Gaiman, eso nunca es un dato menor, conoce la administración, había estado como asesor y trabajando ya aquí en la legislatura con lo cual estuvo en contacto y conoce al resto de los diputados. Seguramente va a ser un aporte valioso para todo el bloque. Y bueno, a partir de allí comienza ya toda la dinámica legislativa de este año, seguramente el jueves tendremos una sesión ordinaria, la primera, y bueno, ya fijaremos el cronograma y vamos a ir viendo en función de cómo se determinan las autoridades, las comisiones, qué temas se van a ir tratando de ahí en adelante. Sí, García Aranimar va a estar dentro del bloque, es un bloque compuesto por 12, 13 diputados que lógicamente hay más o menos afinidad entre unos y otros, como suele suceder siempre, pero sí va a estar dentro del bloque definitivamente, y tengo ocasión de presidirlo al bloque si esa es la pregunta. Si mis compañeros me ratifican, lo haré con gusto.